¿Quién no creció con la historia de un libro en donde un bravo y valiente caballero debía enfrentarse a un ser sin precedentes? ¿O que valientes tripulantes de un avío se toparan con monstruos marinos imposibles de vencer? Hoy hablaremos de algunos mitos populares, leyendas ancestrales y reviviremos a los monstruos que por mucho tiempo aterrorizaron al mundo, pero desde una perspectiva real. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque iGoyotDestroyce presenta 9 animales paranormales descubiertos por la ciencia Pero antes, brevemente, ya está aquí el sorteo navideño de Proyecto Paranormal y Fundación Anum para ayudar animales. El 23 de diciembre de este año sortearemos este Nintendo Switch completamente nuevo. El costo de cada boleto para participar será de 100 pesos mexicanos que se considerarán un donativo para Fundación Anum. Deberás hacer un depósito bancario a la cuenta de Fundación Anum para ayudar animales AC. No se puede depositar en Oxxo o similares porque es una cuenta de una asociación civil sin fines de lucro. Cada 100 pesos que dones será un boleto. Luego de hacer tu donativo, puedes enviar tu comprobante de pago a cualquiera de mis redes sociales o las de Fundación Anum para ayudar animales AC. En la descripción y en pantalla está el RFC de la asociación que la valida como asociación civil, así como el número de la cuenta clave y bancaria. Mucha suerte y muchas gracias por apoyar al refugio. Ahora sí, comencemos. Número 9 En el pasado, cualquier cosa que se saliera de los estándares que la Biblia había propuesto como creación en la Tierra era simplemente imposible de racionalizar, así como los animales que iban encontrando en distintas partes del mundo. Con esta lógica no es imposible creer que los fósiles que fueran encontrando, al igual con los animales nuevos, no podían encontrarle correlación lógica. Por eso se cree que el origen de los unicornios vendría del descubrimiento de un animal apodado el unicornio siberiano gigante, los cuales habrían dejado de existir hace aproximadamente 29.000 años, y los cuales medían 2 metros de alto y cerca de 5 metros de largo, así como que en las imágenes de recreación se les ve muy similares a la estructura ósea que tendría un burro, salvo por el enorme cuerno en la frente, el cual simulaba parecerse más al de un rinoceronte que el que nos muestran las imágenes romantizadas de los mismos. Así que con esto en mente y sabiendo que es muy común que al no existir fotografías, los relatos se pasaran de boca en boca la información que se haya distorsionado al grado de creer que el rinoceronte asiático fue el animal de donde el unicornio nacería. Número 8 Todos hemos escuchado por lo menos un mito o leyenda sobre los cíclopes, ya sea por algún libro en particular o por relatos como el de David y el gigante, el cual aseguraban mucho se trataba de un cíclope, aunque realmente nunca nos hemos preguntado de donde aparecieron o cual fue el lugar que les daría vida. No es de sorprenderse que los primeros relatos de estos salieran de Grecia, lugar donde se encontraron grandes cráneos de un animal extraño, el cual curiosamente se había plasmado en esculturas como un ser humano amorfo con colmillos amplios, cara achatada y la gran característica de tener un solo ojo en el centro de la cabeza. Sin embargo, poco tiempo bastó para que científicos descubrieran que el enorme cráneo, no solo era real y no tenía alteraciones humanas sino que también había sido de un mamífero enorme que habría caminado en el planeta hace cientos de años. El Deinoterium giganteum, el cual era muy similar a un elefante actual pero con surcos nasales tan amplios que habrían dado la apariencia en el cráneo limpio de un orificio ocular. Así que historiadores concluyeron que lo más probable fue que al encontrar los restos de dichos animales en la isla de Creta se iniciaran rumores y leyendas de sedes humanoides con dichas características. Número 7 Durante mucho tiempo y por desgracia en México aparecería un ser sobrenatural con la capacidad de drenar toda la sangre de un cuerpo en cuestión de minutos atacando animales de granja, principalmente cabras. Curiosamente en momentos estratégicos del país en donde la situación no estaba de lo mejor, está además decir que cientos de noticias salieron al respecto, noticieros dedicaban horas enteras para hablar de ello y evitar los temas que rodeaban la crítica situación del país y aunque muchos aseguraban que dicho animal no existió jamás, la evidencia disponible nos hace pensar que en realidad sí, al menos al inicio y se explotó la idea hasta que se volvió completamente ficción, pues es común que animales como los coyotes se ataquen a otros más pequeños para comérselos, aunque en algunos casos solo llegan a matarlos y no a devorarlos, lo que explicaría los cuerpos inertes a base de mordidas en el cuello. Y no, no los terminan desviviendo porque quieran tomarse su sangre, la razón para que aparentaban no derramar nada de la misma es porque la sangre se coagula al oxidarse con el oxígeno, lo que hace que si ya no está bombeando el corazón, la sangre se vuelva un montón de coágulos lo que haría parecer que el cuerpo se drenó por completo. Lo que se dijo después es que probablemente los animales que atacaron las granjas fueron coyotes con sarna, lo que los haría tener ese aspecto similar al tejuino. Número 6 Cuando Cristóbal Colón llegó de un viaje, en su bitácora se podía leer una frase que el día de hoy sería completamente fundable y que probablemente le habría quitado el puesto que tenía ante la corona. La frase era, en mi camino, pude ver aquellas llamadas sirenas, pero mi sorpresa fue amplia al percatarme de lo feas que eran, pues su rostro no era agraciado y su cuerpo era robusto como el de un hombre. Si bien las sirenas han inspirado cientos de películas y su aparición en los libros de historia viene de cientos de años atrás, la realidad es que no existe evidencia de que alguna vez el ser humano viviera en el fondo del agua o que en la actualidad existieran seres humanoides que lo hagan. Lo que sí existen son las historias en donde por la época y la forma en la que fueron descritas se sabe qué animal fue el que los marineros habrían visto, pues existen dos a los cuales se les ha apodado sirenas marinas, debido a que si ves una en el agua a partir de cierta distancia entre esta y tú, será más fácil confundirla con un ser humanoide, pues morfológicamente, hablando, incluso pareciera que tienen manos y rodillas, si los ves desde abajo. Dichos animales son los dugongos y los manatís, los cuales, pese a tener cuerpos parecidos, no son iguales. El dugongo tiene la piel lisa y puede pesar máximo 300 kilos, mientras que los manatís tienen la piel áspera y su peso promedio ronda los 500 kilogramos. Como dato curioso, en Xochimilco, México, hubo una infestación de algas debajo del lago, lo que dificultaba el trayecto en trajinera para comerciantes y habitantes de la zona, así que el gobierno decidió meter a cuatro manatís al lago para que ellos ayudaran con dicha plaga, pero no le avisarían a los pobladores de la zona, lo que ocasionaría que al ver seres extraños y posiblemente sirenas en el agua, hicieron lo más razonable que para el pueblo bueno se puede imaginar. En efecto, matarlos. Así en poco tiempo terminarían con la vida de dichos animales con la esperanza de mostrarse ante el pueblo como personas valientes que defendieron a los pueblerinos de monstruos, así como salir en las noticias tras cazar al monstruo marino y con suerte a una sirena. Cosa por la cual debo decir que no me sorprende porque el papá de Ariel, el rey tritón, estaba tan enojado de que su hija hablara con un humano, que de haber estado en Xochimilco no habría perdido la oportunidad de sustraerla. Número 5 El leviatán es uno de los monstruos marinos más temidos y que había sido conocido por los relatos bíblicos que le describían como un ser inmensamente gigante que hacía sonidos extraños, capaz de levantar olas gigantescas con una piel difícil de discernir si escamosa o no, ya que parecía tener bultos por todo su alrededor y de la cual difícilmente saldrías con vida si te ataca. Se sabe que en aquellos tiempos no se tenía casi conocimiento de las criaturas marinas que habitaban los mares, así como tampoco de sus nombres o procedencias. Por lo que científicos llegaron a la conclusión de que en realidad lo que estas personas habrían visto fue una ballena azul, pues suelen medir 30 metros de largo, que comparados con un barco moderno con el tamaño y capacidad se ven así, simplemente imponentes y peligrosas. Asimismo la descripción podría encajar casi perfectamente a excepción de sacar humo por la boca, lo que probablemente habría sido confundido con su forma de respirar arrojando vapor por el aire cuando salen a la superficie. Y no es sorpresa para nadie que las orcas y ballenas aprendan cosas entre ellas, como el contacto con las personas y su acercamiento, lo que ha ocasionado que algunas aprendieran a voltear barcos y atacar personas por diversión, lo que no sería raro también supieran hacer en aquella época, haciendo que las personas temieran de ellas y les vieran como monstruos marinos invencibles. Número 4 Y ya que estamos hablando de estos seres, no podía faltar mencionar al Kraken, un pulpo gigantesco capaz de hundir grandes embarcaciones con un solo tentáculo, que era imposible de atrapar y aterrador de observar, por lo general siendo un ser pacífico y poco problemático, a menos de ser molestado antes con la presencia del hombre en su paso por el mar. Sin embargo, ¿sabías que existen dos tipos de calamares gigantescos y un pulpo que fácilmente podrían pasar por el Kraken si nos posamos en aquellos años? El primero sería el pulpo gigante del Pacífico, el cual suele medir aproximadamente 3 metros y medio, pero que, al verlo en grupos y midiendo de extremo de tentáculo a cabeza, podría verse aún más aterrador. El segundo es el calamar colosal, el cual se ha registrado con medidas de más de 20 metros, pero es difícil de medir y ver. Y el último, siendo este el que todos apuntan a que podría ser la verdadera inspiración al Kraken, el calamar gigante, el cual ha sido registrado con más de 30 metros de tamaño, los mismos que una ballena azul y del cual se cree existen de mayor tamaño, sin observar. Número 3 El Yeti es un animal que se creía existir en lugares extremadamente fríos como la Antártida, pero especialmente en el Himalaya, de donde es originaria la leyenda. Se le describe como una especie de pie grande con un tamaño no menor a los 3 metros de alto que camina semierguido y trata de ser neutral ante la presencia del hombre, no buscándolo, al contrario, huyendo de él y con comportamiento hostil si éste trata de acercarse. Sin embargo, las fotografías presentes, así como las muestras de pelo de supuestos avistamientos y encuentros con él, sugieren una similitud en ADN al oso pardo, el cual habita regiones cercanas, pero éste habría mutado, siendo el Yeti una evolución del mismo para adaptarse al entorno y al lugar frío en donde se suponía habitaría. Número 2 El Minokao es una leyenda originaria del Amazonas que cuenta la historia de una lombriz gigantesca capaz de hacer túneles debajo de la tierra con la intención de que animales y personas cayeran por ahí y poder devorarlas. La leyenda a este punto pareciera ser más un animal sin identificar que una leyenda, pues ésta no hacía nada extraordinario como lanzar fuego o atacar personas directamente, como en otras historias anteriormente vistas. Ésta solo se limitaba a existir y sobrevivir en su entorno. Se cree que la inspiración de la historia vendría con la herencia de la existencia de la Titanoboa que vivió en Sudamérica, una serpiente sumamente enorme capaz de devorar a una persona de un solo bocado y cuya medida de cabo a rabo sería en promedio de 16 metros y pesando más de 1500 kilos. Actualmente solo se tiene registro de serpientes como la pitón capaz de alcanzar grandes tamaños, mas ninguna ha igualado el tamaño de la Titanoboa ya extinta. Número 1 La mantícora es un león con cabeza o cara humana y con una cola de aguijón cuya particularidad era devorar humanos sin dejar restos o rastro de los mismos, desapareciendo su ropa y huesos. Pese a que es bastante conocida y llegó a ser temida por miles de personas, la mantícora se cree fue un león común y corriente con la particularidad de no tener pelo en la cara y partes del cuerpo como la cola o que lo habría distinguido del resto y habría ocasionado que fuera rechazado y exiliado causando que al vivir solo no se le viera a ningún otro animal como él por la zona donde cazaba y habitaba. Algunos médicos veterinarios afirman que pudo haberse contagiado de una infección en la piel similar a la sarna o a la lepra causándole esas deformidades y la incapacidad de producir pelo, lo que le habría dado también una calidad de vida más corta, apareciendo y desapareciendo al poco tiempo pero dejando una leyenda enorme detrás subió. ¿Conocías estos animales? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción, apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por lo tanto sería todo, yo soy Aigo Yotis Voice, tengo a los mejores seguidores de uno que son ustedes, muchas gracias.